he hecho la ocasión para felicitar a mi colega jesús de borja que ha llegado ya los dos mil suscriptores pasar por su canal y darle al like jesús muy buenos días cómo lo llevas mira mira lo que te está preparando inmaculada que te cuentas estás preparado que dos mil suscriptores ya un poquito más un poquito más ahora ahora muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí en el canal desde el primer día y a los que se han ido ya los que vienen ya los que se quedan gracias dos mil suscriptores 2000 hay que celebrarlo dijimos que te pegaríamos un tartazo si este nervioso al lado el chocolatito y todo hombre que cabrones estáis ahí estáis ahí con velas y todo jajaja que pone ahí va mira 2000 2000 seguidores me reventó ¡Toma! ¡Toma! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Toma! ¡Come, tarta! ¡Come! ¡Come! ¡Toma ya! ¡Suscribiros al canal de Jesús! ¡Que estamos todos los días haciendo el tonto! ¡Tontadas como esta! ¡2.000 suscriptores! ¡Enhorabuena! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Esto! ¡Esto la voy a apagar! ¡Esto la voy a apagar! ¡A usted! ¡Soy tan feliz, macho! ¡Hola! ¡Que buenos días al tonto! ¡Mirate! ¡Qué gracia! ¡Eso! ¡Y aquí si quieres te lavas! ¡Vale! 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 ¡Seguirme desde el principio! ¡Y todos los que os habéis ido uniendo luego! ¡Esto marcha! ¡Creo que la gente se divierte! ¡Se lo pasa bien! ¡Así que! ¡Pues os seguiremos intentando! ¡Intentando! ¡Mejorar! ¡Vale! ¡Besitos a todos! ¡Chao, chao! ¡2.000! ¡200 seguidores! ¡To опять! ¡Yo miento! ¡Como un cumpleaños! ¡Feliz! ¡Mio c... ¡Toma! ¡Toma, tome taza! ¡Come, come! ¡Come! ¡ potentially!